¿Qué buscas? ¿Eres tú? No puede ser. Papá. ¿Cómo? Mamá ha hecho a Angelina de la casa. Tú eras la única persona que quería que volviera, Cal. ¿Cómo es que entró aquí, Cal? ¿Por qué le dije de la llave? ¿Qué? Lo sabía. Perdón, creí que era lo que el llamado quería. Mamá te dijo que la quería lejos. Te dijimos que no confiaras en ella. Y no nos escuchaste. Y ahora mamá está muerta. ¡Dejaste que se llevara a Aiden! ¡Esto es tu culpa! ¡Dejaste que se llevara a Aiden! ¡Dejaste que se llevara a Aiden! ¡Todo es tu culpa! Ven conmigo. Vamos a que te calles. Gracias.